Ritual para traer de vuelta a tu amor. Este ritual lo tienes que hacer en luna llena y para esto vas a necesitar una cinta roja, dos tenedores, un trozo de papel blanco y un frasco de vidrio con tapa. Escribe en el papel tres veces el nombre de tu ser amado y tu nombre por encima del nombre de él. Luego junta los tenedores así. Enrolla tu papel alrededor de los tenedores. Luego átalos con la cinta y colócalo dentro del frasco y ciérralo. Luego coges el frasco, lo levantas a la luz de la luna llena y dices, oh luna, así como uno estos dos tenedores, une fulanito a mí, que así sea hecho ésta. Y luego guarda el frasco en un lugar donde nadie lo toque.